El trabajo de la JEP no termina con la recuperación e identificación de las personas desaparecidas. La jurisdicción también les ha garantizado a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia y les ha devuelto el buen nombre a las personas que, en su momento, fueron estigmatizadas por su apellido, lugar de residencia o trabajo. Paso a paso, las decisiones adoptadas en el marco de la justicia restaurativa cimentarán los esfuerzos que garanticen los derechos de las víctimas y faciliten la reconstrucción del tejido social de los colombianos. Su labor judicial también servirá para superar la impunidad, entendiendo que en el conflicto armado se ejerció violencia contra los desaparecidos, sus familias y contra la misma sociedad colombiana. Por ello, la siguiente etapa será conocer la verdad y sancionar a los responsables de estos hechos.